Bueno, respecto a la primera pregunta, la figura del PESAD tiene la obligación del secreto fiscal absoluto. O sea, aquellos que acceden a la información acceden solamente a su información. La única que puede ver todo absolutamente es la aduana, por supuesto, porque en definitiva es el archivo de la aduana. Pero cada uno de los actores accede a través de su clave fiscal y a través de contraseñas, de un sistema de contraseñas, que le permite acceder solo a sus transacciones. El despachante a sus transacciones y un importador a sus importaciones relacionadas con un despachante. Eso respecto de la primera pregunta. La segunda pregunta, si en el caso nuestro eso constituyó un desafío y requirió una inversión importante. Nosotros tenemos el 80% aproximado del mercado del país, de los despachantes del país. Eso implica que digitalizamos más de 6 millones de imágenes mensuales. Eso es un volumen que llevamos unos cuantos terabytes de discos. Esto es una aplicación realizada con una inversión en hardware importante, con una inversión en base de datos y en tecnologías de recuperación importantes. Si no, pero el tiempo de respuesta que tenemos nosotros en este momento es inmediato. Es absolutamente inmediato. Bien, aprovecho para hacer una pregunta, perdón, bien breve. Alberto, este proyecto que ustedes hicieron, una inversión grande en hardware, en software y demás, ¿cómo se financia? O sea, ¿quién finalmente esa inversión que lo hace, imagina, un privado, ¿cómo fue fondeado para que esto pueda ser finalmente un servicio? Este proyecto se financia a través de un costo sobre la transacción, que es pagado por el despachante, que elige al prestador, que hay varios prestadores con distintos costos, o puede elegir hacer todo esto por sí mismo como autoarchivo. O sea, es absolutamente libre la elección de esto. Lo que pasa es que una de las cosas que yo traté de explicar es que esta transacción tiene un TCO, un costo total de operación, muchísimo más bajo que el de conservar los archivos. Y las funcionalidades que brinda no tienen comparación con conservar archivos de papel en forma tradicional. O sea, porque los disponibilizan, los hace auditados, los hace traseados. Entonces, yo creo que es, independientemente de la empresa que realice el servicio, es un proyecto que es win-win para todos, para las aduanas y para todos los usuarios. Y ha tenido aceptación, no ha habido problemas desde este punto de vista. Mi pregunta va dirigida al doctor Babayev, de la aduana de Azerbaiyán, y es para preguntarles si la aduana de Azerbaiyán, en materia de precinto electrónico, tiene o tiene pensado en el futuro algún acuerdo con otras aduanas vecinas en materia de reconocimiento del precinto electrónico. O sea, el precinto electrónico es que la aduana de Azerbaiyán homologa o instala sea reconocido y no deba ser desmontado en la frontera con otro país. Gracias por su pregunta. Como he entendido su pregunta, Azerbaijan ya ha implementado algunos proyectos para aumentar la transparencia en cross-border transacciones en cuatro direcciones. Primero, las direcciones que ya hemos implementado es el desarrollo de la infraestructura y el desarrollo de la equipamiento en la frontera. Pero ahora tenemos nuevos documentos para avanzar con los Vienen a los new customs codes related to the Kyoto Convention, and between other countries, between countries which we border with the Azerbaijan customs. It is very important, first of all, for exchange information and customs control, together we will organize customs control with other countries on the border. And we are planning today to recognize preliminary information from other countries who provide transition corridors through Azerbaijan territory. Thank you very much. My name is Wale Adeni from the Nigerian Customs Administration. My question goes to Dr. Babaev. You spoke about the progress made in the development of a single window, and you talked about 15 agencies of government that you are currently collaborating with in the creation of a single window. And some five or six others that are not yet on that platform. What lessons? Nigeria is currently at that stage of creating a national single window. So, would you like to share with us what lessons from your experience that can be learned from those 15 agencies that are positively already on the platform and what challenges you have from those that are not yet on the single window platform? Thank you. Thank you. Thank you for your questions. First of all, I want to draw to your attention about our automation systems. Automation management, United Management Systems and Customs Services in Azerbaijan, developed in Azerbaijan from 2009. And this is core elements for integrated, not only integrated old systems, other government agencies. Basically, actually single window system principle based on these automation systems. And on the basis of automation systems, we can change information between 15 agencies. Thanks to principle, today it's very increasing crossing border transport and goods. For example, before single window, we spend time about two or three hours. But after single window implementation, single window, maximum we spend time 10-15 minutes. Thanks to exchange information between, for example, phytosanitary control, for example, Ministry of Transportation and Ministry of Health and Agriculture, we check all the certificate and license in real time. And we can define level risk for crossing border, some goods and transport means. I think then single window opens opportunity to other innovation projects, some like this paperless technology. Because single window and national single window and e-government developed hand-by-hand parallel. And without approach e-government, I think it's impossible to develop a single window. Because single window principle, single window principle, single window principle needs preliminary information, exchange information from other agencies, from other countries, like this principle, customs to customs principle. So, this is a platform of all single window systems. It's a united automation information management system for Azerbaijan custom services in Azerbaijan. Thank you, doctor. Thank you. Alguna otra pregunta? Thank you. I have actual question for Mr. Diaz concerning the use of e-seals in Argentina. And I would like to ask you if you could elaborate a bit on how this is done in practice. So, I would like to know which stage in the supply chain, in the logistic process, the seals are mounted. Whether it is at the point of stuffing or at the border when they arrive in the Argentina territory. Who is doing it? Is it customs or is it a security company or is it an entity of the economic operator? And also, is there any costs involved? Who is paying for the use of the seals? Is there maybe a fee or something that is charged to make use of those seals? And the final point is whether there were you also, you are monitoring. So, you have, you get information when there is an intrusion or maybe an unauthorized opening, etc. Whether there is then a direct link to the customer control center. So, they have immediately information about something that is happening with the container provided with the seal so they can intervene. Or maybe they do it later on when the container arrives at its final destination. Thank you. Thank you. Gracias por la pregunta. En el momento, la primera era en qué momento poníamos el dispositivo y quién. El dispositivo se coloca con personal propio de las empresas prestadoras del servicio, es decir, que no hay personal aduanero colocando el dispositivo en los contenedores. Entonces, digamos que el flujo logístico sería el contenedor baja del buque. Obviamente nosotros tenemos una aduana informatizada, nuestro sistema informático se llama María. O sea, sí hay una conexión del precinto electrónico dentro del sistema María y una serie de datos que deben ser cargados, pero físicamente la colocación del dispositivo en los contenedores, en el caso del puerto de Buenos Aires, o camiones en el caso de las fronteras con los países limítrofes, lo hace personal propio de la empresa prestadora que está brindando el servicio. En cuanto a si ese, si tiene costo, sí tiene costo, lo paga generalmente en este caso el importador, y obviamente el importador tiene la posibilidad de elegir su empresa de precintos, y tener un mejor acuerdo una con otra, pero, digamos, tampoco hubo acá mucho problema en relación a eso, porque también agilizó bastante las salidas de puerto, permitió... En la Argentina nosotros tenemos un... en las terminales tenemos un periodo de gracia, donde si usted saca el contenedor dentro de ese periodo, no paga gastos extras, pero si lo saca después, entonces ahí la terminal portuaria que también son privadas, recarga al importador con más almacenaje y demás, ¿no? Entonces, digamos, el uso del dispositivo fue acompañado también con resoluciones aduaneras en ese sentido. Antes, cuando no existía el dispositivo electrónico, el uso del dispositivo electrónico, las documentaciones aduaneras eran bastante... era un trámite bastante engorroso, incluso las declaraciones eran complejas, porque justamente había que verificar y había que hacer controles aleatorios a ver si ese contenedor traía lo que declaraba y demás. Entonces, eso demoraba mucho, mucho tiempo. También muchas veces se perdía este periodo de gracia que mencionaba antes. Y con el uso del dispositivo electrónico, al asegurarse la dona nacional que esa misma mercadería que entraba a puerto es exactamente la misma mercadería que llega a destino, no necesitaba pedir un documento de tránsito tan extenso ni aplicar demasiados controles, porque de todas maneras el movimiento siempre se hace entre dos zonas aduaneras distintas. Entonces, la aduana, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, permitió un uso simplificado de este documento de transporte, de este tránsito, y queda, obviamente, luego en destino final, en la aduana final, queda lo que es el proceso de nacionalización de esas mercaderías, donde de todas maneras se hace en un área aduanera y donde, en todo caso, va a haber una verificación de corresponder. Así que, si bien tiene un costo el uso del dispositivo, también ha traído una ventaja y una trazabilidad que ha sido, donde la ecuación ha sido más favorable que desfavorable. Y una cosa que, también, como comentaba, también ha traído alguna ventaja con el tema de los seguros de las mercaderías, por la baja siniestrabilidad, por los bajos incidentes ilícitos. Entonces, el tener un precinto electrónico monitoreado por aduana también garantiza las fuerzas públicas custodiando esa mercadería. Entonces, bajos índices de robo, bajos índices de iniestrabilidad también trajeron ventajas económicas en lo que es los seguros en sí de la mercadería. Y, finalmente, creo que había alguna duda en cuanto a cómo era el monitoreo en sí. Las empresas que prestamos los dispositivos monitoreamos y también lo hacemos en simultáneo, lo hacen en simultáneo en la aduana argentina. O sea, que cuando hay un incidente, digamos, nosotros tenemos armados en conjunto, obviamente, con la aduana un protocolo de seguridad, una serie de pasos que hay que seguir. Cuando uno presinta un contenedor, también está declarando quién es el chofer, su teléfono, métodos de comunicación, quién es el agente aduanero que ha documentado esa carga. Porque, justamente, tiene que haber un servicio siempre alguien dispuesto a atender un teléfono ante un protocolo, ante un caso. Entonces, nosotros, a veces, no puede notar un desvío, pero, digamos, se chequea que ese desvío, si no está asociado a otro evento, como, por ejemplo, un intento de sabotaje o de apertura, digamos, se lo llama al transporte a que acomode de vuelta su ruta según lo declarado, y no pasa de ahí. Ahora, cuando ya tenemos una serie de eventos ya establecidos en este protocolo y para nosotros, eso implica una situación de riesgo, ahí es donde la aduana inmediatamente activa su llamado, digamos,